Muchas gracias, muy buenas tardes tenga la gente bonita de Pénkamo. ¿Cómo está la gente de Pénkamo? A fuerzas, no ha sido otra cosa. La verdad quiero saludarlos con mucho gusto, agradecer mucho a las personas que se encuentran aquí en el presidio. Ya fueron nombrados al profesor Víctor Igual, a una mujer que me ha venido acompañando los últimos días en la campaña. A Noemí Márquez Márquez y a Miguel Márquez Márquez, nuestro ex gobernador. Y uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado de Guanajuato y México. Igual forma mi presidente del partido. Y miren, el día de hoy, y como decía, vamos a ser muy prácticos porque los climas están muy intensos. Y necesitamos simple y sencillamente decirles, primero, que aquí está Acción Nacional. Que aquí está integrado y en este proceso electoral 2024, representado por gente de trabajo. Gente de trabajo, de resultados y por ende de experiencia. Que lo que necesitamos hacer el día de hoy es refrendar el apoyo a los buenos gobiernos emanados del partido Acción Nacional. Bueno, ahorita decía Ricardo algo muy cierto. Y decía, ya daba algunos datos estadísticos y oficiales de lo que realmente se ha logrado en el estado de Guanajuato. Y en el estado de Guanajuato desde hace aproximadamente o en promedio 30 años, con la participación de grandes hombres de trabajo, de compromisos, de principios y de resultados. Y próximamente, de la primera mujer, Lidia García Muñoz Ledo, quien será nuestra próxima gobernadora con el apoyo de todas y de todos ustedes. La constancia, el trabajo, la perseverancia y un factor fundamental, que es la planeación, han llevado al día de hoy al estado de Guanajuato a estar entre los primeros lugares a nivel nacional. Y decía Ricardo, ya algunas referencias de lo que vienen a ser los primeros lugares que ha ocupado el estado de Guanajuato. En el municipio de Pénjamo, cuando tuvimos la oportunidad de por primera vez gobernar, inició la mejora continua de lo que es nuestro municipio. Y quiero agradecer a todas aquellas personas del Partido Acción Nacional que han participado como miembros o, en su momento, como funcionarios de elección popular. Aquí está un exdiputado, Rigo Saldaya. Muchas gracias por estar aquí. Les pido un fuerte aplauso. Y están muchas más personas que han participado con nosotros. ¿Qué les venimos a decir el día de hoy? Que seguimos con el mismo compromiso, con las mismas ganas, con la misma responsabilidad y con experiencia para poder seguir trabajando y construyendo. Yo les digo que Guanajuato ha sido uno de los estados que siempre se ha mantenido en los primeros lugares en muchos rubros, como ya lo comentaban. Pero también, en el municipio de Pénjamo se han logrado muchas cosas importantes que el día de hoy venimos a refrendar. Y que tenemos la oportunidad histórica de poder darle continuidad a los proyectos que juntos hemos empezado. Y tenemos que ir por nuestra cabecera municipal para que siga creciendo la buena infraestructura, como hasta el día de hoy se ha podido hacer en muy poco tiempo. Pero que queremos más. Porque eso garantiza muchas cosas, al igual que los servicios, para que sigamos trabajando, para que podamos impulsar las actividades económicas, el turismo, el comercio y la más importante que es el campo. Y en ese rubro, decirles y en todos los demás que necesitamos cerrar filas. Que necesitamos seguir con esa misma coordinación, con esa misma comunicación en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema deportivo, con las mujeres y sobre todo también con la gente del campo. Que afortunadamente hemos logrado una excelente vinculación al día de hoy y que queremos seguir trabajando. Los resultados están visibles. El orden está visible. Y la intención es de que todos juntos trabajemos por Péntamo. Yo les digo nada más algo. Independientemente que vayamos nosotros a apoyar a nuestros hermanos campesinos. Que vayamos a tener mayor vinculación con el sector educativo, con el sistema educativo. Que tengamos que reforzar más el tema de salud. Que tengamos que impulsar y capacitar y apoyar para todas las mujeres emprendedoras. Que tenemos que seguir generando más chavos deportistas de alto rendimiento. Pero que al mismo tiempo también tenemos que impulsar las actividades educativas. Y todo eso tiene un solo objetivo. Y el objetivo es que podamos todos vivir mejor. Que al día de hoy tenemos esa oportunidad de darle una continuidad para que se pueda generar mejores condiciones para que lo más importante que tenemos pueda vivir mejor. Y esa parte importante o la más importante que tenemos es nuestra familia y son nuestros hijos. Esa es la esencia de este proyecto. Y al día de hoy los venimos a invitar a que sigamos trabajando por Pénjamo. A que sigamos trabajando por Guanajuato. Y que sigamos demostrando que simple y sencillamente Guanajuato es el epicentro de nuestro México. Que con el trabajo de todos, y oíganlo bien y que se escuche fuerte y claro. Con el trabajo de todos, podemos nosotros salir adelante para que las cosas sean mejor. Necesitamos cerrar filas por todas y todos los candidatos de Acción Nacional. Para que este próximo 2 de junio salgamos a votar todos juntos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos. Esa es la primera aduana que debemos de pasar. Y tenemos que pasarla bien. ¿Para qué? Para que podamos seguir trabajando y que entre todos logremos mejores condiciones para nuestras familias. Y para lo más importante que tenemos que son nuestros hijos. En este proyecto hay trabajo. Hay experiencia. Hay ganas, responsabilidad y respeto. Y no vamos a hablar, no vamos a andar hablando mal de nadie. Ni de candidatos, ni de candidatas, ni de partidos políticos. Porque tenemos educación y poco tiempo para poder trabajar por nuestro Pénjamo y por nuestras familias. Aquí el principal objetivo es nuestra gente. Y no se trata nada más de partidos, sino de la persona. Y por eso queremos trabajar como Acción Nacional para mejorar y elevar la calidad de vida de nuestras familias. Así es que, a salir a votar el próximo 2 de junio a favor de las y los candidatos de Acción Nacional. Que votar por Acción Nacional es votar por nuestras familias, por el beneficio de nuestros hijos. Y sobre todo por garantizar un futuro que es responsabilidad de todos. De padres, de maestros, de agricultores, de emprendedores, de empresarios, políticos. Y ese es el llamado que hacemos. Les agradezco mucho su atención, su presencia, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y arriba Pénjamo.